El Día de la Mujer Paraguaya rinde homenaje a la primera Asamblea de Mujeres Americanas creada en 1867. Es crucial en la lucha contra la Triple Alianza que dio origen a la Guerra del Paraguay. Esas mujeres que consiguieron levantar un país completamente destruido por la guerra, mujeres fuertes, guerreras, que fueron la lucha para defender a su país y a su pueblo, como lo hacen hasta hoy. En las palabras del Papa Francisco dice, Sobre sus hombros, madres, esposas y viudas llevaron el peso mayor, supieron llevar adelante a su familia y a su país, infundiendo en las nuevas generaciones la esperanza de un mañana mejor. Dios bendiga a la Mujer Paraguaya, la más hermosa de América. Yo soy Zuni, mi apodo es Ludi para mis amigos de infancia y pariente. Tengo tres hijas y soy casada. Mi nombre es Zuli, como todos me conocen, y tengo 28 años, casada y con un hijo. Yo me llamo Catalina Dennis, tengo 28 años, soy madre, gracias a Dios, de una nena de 5 años. Soy acompañada, mi marido Claudio Sanabria. Antonia Bernal, yo tengo 30 y no tengo hijos. Yo soy Isabel Domingo Brudapilleta, tengo 30 años, cumplido de enero. Mi nombre es Liz Anselmo Espíndala, casada y con tres hijos. Mi nombre es Laura Esther Cardoso González, tengo 26 años, soy casada con un hijo. Yo soy Alba Pintos, tengo 41 años. Vengo de una familia muy humilde, pero muy unida en familia. Somos ocho hermanos, vinimos en Ciudad del Este y empecé a trabajar a los 14 años. Con muchas luchas, muchas luchas, pero siempre trabajando desde pequeña, desde niña. Cuando mamá quedó viuda, quedó con cinco hijas, ni un hombre en la casa, solo niñas. Y tuvimos que batallar muchísimo. Salíamos a vender empanadas. De todo lo que podíamos salir, mamá hacía chispa, sopa, para salir adelante. Y para mí, por ejemplo, como dije ahora, mi trabajo fue un desafío muy grande. Conseguir un trabajo fue algo muy, 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 muy grande para mí. De ahí empezó todito, y después de ser mamá también no es nada fácil. Se sobrelleva todo ahora. Y esa fue la prueba más grande que yo tengo ahora, de ser mamá, de tener un hijo. Es un regalo de Dios muy grande, pero es algo que vale mucho. Lo que yo puedo decir a la mujer paraguaya es que la mujer paraguaya es única. No, hay otra. Yo nací en Asunción y fue mi tía la que me trajo. Yo crecí con mi tía, tengo nueve hermanos. Me acuerdo cuando ella se fue a la casa de mi mamá y me trajo a ella, porque como ella tenía pocos hijos y ella quería que yo estudie, ella se fue y me trajo. Yo crecí con ella desde chiquitita. Era trabajadora también de muchos lugares en mi casa. Era difícil porque yo vendía empanada y eso con mi mamá. Muy difícil era porque mi papá falleció y mi mamá no me trajo tres años con ella. Porque trabajaba con mi abuelo y eso. Y así mi abuelo tenía panadería. Soy de una mamá separada. Mi mamá se llama María Orda Pilleta. Orgullosa de tener una madre guerrera. Una guerrera porque cuando tenía nueve años nos dejó nuestro papá. Y comenzamos a trabajar desde los nueve años hasta ahora. Gracias a Dios nunca faltó nada. Soy novia, pero no tengo hijos. Un poquito de mi historia es que nada en esta vida fue fácil, pero todo siempre fue una lucha. Muchos desafíos, pasamos por situaciones difíciles, por situaciones altas y bajas siempre hay. Primeramente me fue muy difícil cuando mi mamá se fue a España. Me dejó con... no es que nos dejó, ya sabemos el rumbo que ella tomó para algo mejor para nosotros. Se fue a España cuando yo tenía 14 años. Tenía una hermana y un hermano menor. Y mi papá. Nos quedamos a cargo de todo. Ese fue el trayecto hasta que terminé el colegio. Y enseguida ya empecé a trabajar acá. Elegancia fue mi primer trabajo. Hasta ahora. Luego ya encontré a mi amor. Acá en el trabajo justamente. Después me embaracé y todo. Tuve una complicación difícil en mi embarazo también. En todo ese proceso del embarazo, en cama, fue muy difícil para mí no trabajar. Y para mí fue muy difícil. Estaba con mi suegra cuando ella estaba viva todavía. Ella me cuidó mucho en ese trayecto de mi embarazo hasta que nació mi hijo y ella falleció. Una de las cosas que tengo un sueño, nunca pude, es tener una buena fiesta. No tuve fiesta de los 15 años. Luego me gradué en la facultad. Me costó mucho ingresar en la facultad. Trabajaba de día y estudiaba la noche. Pero siempre con mucha alegría porque fue lo que nuestra mamá implantó en nosotras. Que podemos salir adelante porque tenemos salud. Sobre todo, todas mis hermanas, ninguna enferma, ningún tipo de enfermedad. Y así sobresalimos. Y yo viendo esos ejemplos y con mucha alegría que ella, que mi mamá implantó dentro de mí. Y la fe en Dios. Uno de ellos fue cuando perdí mi bebé de 5 meses. Teniendo 22 años, mi bebé falleció dentro de mí. Y parece que la vida terminó. Terminó para mí porque pensé que no podría tener más. Eso fue uno de los mayores desafíos, dificultad que enfrenté. Y de Dios, todo de Dios para mí. Él me da la fuerza, la fortaleza que yo necesito. Gracias a él. Él es mi pilar, como se dice. En mi familia, en mi matrimonio, en todo. Él me da esa fuerza. Después empecé a trabajar muy joven. Empecé, me acuerdo cuando tenía 11 años, en una ropería en el mercado. Además quería trabajar en el centro. Y tenía 17 años. Vine en el autoservi y me dijo, me trajo una a mi amiga. Me dijo, vamos, pero entra a las 2 de la mañana. Yo le dije, no importa, yo quiero igual irle. Me voy a levantarle. Le dije al gerente, él no me quería agarrar porque era menor. Yo le pedí, le supliqué, por favor. Le dije, igual si no me pagas, yo voy a venirle. Pues yo quería aprender acá en el centro. Quería hablar portugués. Quería crecer. Y yo sé que en el centro se gana muy bien. Y yo quería crecer. Estoy trabajando casi 14 años en el centro. Y estudié un poco nomás porque tenía que trabajar más para ayudar a mi mamá. Gracias a Dios tenemos un vecino que nos ayudó cómo vender las cosas. Éramos vendedores en mi barrio. Después nomás yo vine a trabajar los 17 años en el centro. Por eso me orgullo mucho de decir a mi mamá que gracias a su actitud de no desesperarse. Porque había familiares que nos querían llevar. Pero mi mamá me dijo, no, que lucharemos todos juntos y si Dios quiere, no va a faltar nada. Desde la época del colegio ya nos conocimos. En realidad ya casi 18 años que estamos juntos. Y como digo, nada es fácil. Siempre estamos en la lucha, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, fue una mamá... Al principio de mi hermano mayor, ella quedó en viudo a los... Ella estaba de embarazo de mi hermano de dos meses. Se quedó viuda prácticamente. Le quitó adelante a mi hermano mayor. Después vine yo. También la relación no dio con mi papá. Se quedó otra vez mamá soltera. Y también mi abuela, que es la mamá de mi mamá, falleció muy joven. Mi mayor desafío fue realmente cuando llegó a una situación muy difícil, ¿verdad? Tuvimos que pasar por una situación económica muy difícil. Entonces nosotros con mi marido dejábamos de tener cosas que queríamos y de comer cosas para darle a nuestros hijos. Eso fue, para mí, fue la peor situación. Pero al final de todo, siempre tratamos de darle primero a los hijos, ¿verdad? Uno se desespera. Yo llegué a desesperarme un poco. Me preocupaba mucho, pero seguía luchando. Al día siguiente vos te levantabas y pensabas en todo lo que vos estás pasando, pero tus hijos son los que te impulsan a decir, bueno, no, no, esto no me va a vencer, yo tengo que lograr.